si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto me llamo Ronnie Rorick yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable con un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas aquí abajo tú encuentras un enlace con muchas muchas ofertas que te ayudan de aprovechar al máximo este mundo de las criptomonedas bonos en exchange tenemos un bono hasta 1500 dólares 1500 dólares por depósitos que tú haces en Bybit para mí la mejor exchange de futuros en el mercado no hay una mejor exchange no hay una exchange más segura yo la estoy usando yo lo estoy recomendando y aquí abajo encuentras enlaces también encuentras cursos encuentras grupos de trading encuentras mucha mucha información también mi canal en telegram que tiene ya casi 30 mil personas es canal más grande de criptomonedas en telegram por algo será es totalmente gratis entonces no te lo pierdes hoy en este vídeo voy a hablar sobre los siguientes temas una institución que permite a pequeños inversionistas de hacer trading va a agregar cripto también a su portafolio crees que lo hizo otra vez crees que compró un billón de dólares en criptomonedas una pequeña un pequeño grupo de inversionistas ha comprado 24.5 billones de dólares dólares en bitcoin y ahorita inversionistas en empresas están entrando fuertemente a rippo si tú tienes rippo quieres comprar rippo quédate porque va a ser muy interesante y aquí voy a hablar de tres tóquenes que ahora los traders le hacen palpear el corazón porque se siente como en el bull run en 2017 si todo eso te parece interesante quédate hasta el final bitcoin está ahorita 8.99 por ciento más por debajo del precio ayer sin embargo hay que decir estuvimos hasta 47.500 y ha subido un poco ahorita se está recuperando yo dejé hace poco un audio en mi grupo en telegram si no estás en el grupo en telegram entra ahí la dominancia está subiendo un poco eso es muy bueno quiere decir que la gente están invirtiendo en bitcoin está metiendo capital en bitcoin ethereum a 2350 ha bajado 10% binance coin también en rojos 505 ethereum la verdad estaba sorprendido un poco yo pensaba que ya se ha independizado bastante de bitcoin ya que bitcoin ayer estaba bajando ethereum estaba subiendo estaba haciendo un nuevo máximo histórico en un día cuando bitcoin está bajando bastante entonces yo pensé bueno ya la gente toman su dinero invierten en ethereum sin embargo vimos también una caída bastante fuerte polka dot xrp vechain file coin solana dogecoin dogecoin a 24 centavos ahora entiendes por qué a mí no me gusta hablar de dogecoin porque nunca me ha gustado hablar de dogecoin porque es un pump and dump inflan la moneda la gente entra por emoción piensa que se hacen millonarios y luego sacan la gente grande su capital la gente pequeña sin experiencia pierde su dinero yo empecé a hablar de dogecoin porque todo el mundo estaba preguntando 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 pero tú sabes que yo mucho tiempo rechace eso precisamente por ese motivo link link con una fuerte bajada de 34 dólares repit con uniswap ave ave muy fuerte en la corrección teta maker crypto.com realmente la mayoría con excepción de unos poquitos quienes son esos aquí no veo bien sin lentes maker no está bueno quién está aquí creo que waves o yo tengo waves qué bueno qué bueno entonces si tenemos un ganador con 1.69 por ciento bueno ese es el mercado estás viendo que todo está sangrando 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 pero ese es el mercado cripto la gente me preguntan ron y ya se acabó la tendencia exista ya se acabó este aumento de bitcoin hemos llegado al tope y dejé un audio en mi grupo en telegram si no eres parte de mi grupo en telegram entra es gratis yo publico mucha mucha información en este grupo en telegram entonces mira estamos lejos estamos lejos de estar en el top y ahorita te voy a mostrar algunas pruebas aquí charles schwapp es como una empresa donde tú puedes registrar abrir una cuenta y a través de una aplicación o también a través de cuenta por internet puedes tú negociar en acciones en la bolsa opciones índices metales preciosos es uno de los más grandes creo que de eeuu si uno de los más grandes empresas que ofrece el brokerage no sé cómo se llama eso en en español ellos entran ahorita en crepto están considerando lo y la verdad si están pidiendo pidiendo autorización a la s y c a la security exchange commission y un gigante más que entra en crepto aquí grayscale grayscale compró un billón un billón de dólares en cripto en los últimos 24 horas light coin y bitcoin cash los premiums están por las nubes que son los premios son los índices que realmente dejan un poco prevé en el futuro entonces cuando el índice premio está por encima del precio normal quiere normalmente decir que el precio normal sigue entonces light coin bitcoin cash míralo entonces en resumen grayscale compra un billón otro gigante que vuelve a meter mil millones de dólares en cripto monedas un pequeño grupito un pequeño grupito de están están dándose cuenta sobre el análisis en el bloque en el on chain data cosas que antes nunca sabíamos los grandes siempre lo hacían en nuestras espaldas compraban acciones cuando sabían a pasar algo haciendo sus negocios si nadie se dio cuenta ahora todos nos damos cuenta porque en el bloque no hay nada que puedes esconder entonces este pequeño grupito de inversionistas invirtió 24.5 billones pues grayscale casi casi me parece como unos pobrecillos no con un billoncito nada más bueno en fin otros otras compras gigantescas ahora high profile investors si inversionistas de alto perfil están invirtiendo mucho dinero mucho dinero en xrp y eso no dice xrp mismo ni ripple la empresa atrás de xrp sino coin shares coin shares una empresa que también se dedica a la investigación a on chain data de los datos que están dentro o visible por el bloque para todo el mundo y aquí están diciendo que están invirtiendo millones 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 en xrp acuérdate xrp sube luego problemas le están demandando las exchanges están delistando aún y cuando sigue este problema sube por encima de uno casi llega a dos ahorita bajo un poco ahorita tenemos noticias mejores y mejores y mejores y mejores sobre el reposo eso puede reventarse yo te digo que puede subir a 10 dólares estoy diciendo que eso va a pasar no estoy seguro que eso va a pasar no estoy diciendo que eso es posible si entonces si tú tienes ruido lo estás pensando en ruido cada día hay más información favorable aquí esas tres toquen es de tifa y a los traders les vuelve loco porque están esperando precios tan altos precios subiendo tan brutamente como en 2017 no yo no sé cuánto tiempo tú estás en el mundo cripto ponme un comentario dime desde cuánto estás en el mundo cripto quien como yo en 2017 ya estaba ahí ahí había gente que a veces compraban un cripto monedas por mil dólares el próximo día estaban en 30 millones el día después a 100 millones el otro día a 300 mil dólares una semana después a un millón de dólares y dos semanas después a no sé 500 dólares eso fue lo que fue 2017 el hype de los hijos tantos hijos que dijeron que este hijo va a ser nuevo que sé qué cosa y y bien cuántas cosas yo en que me entré en los en el prisa y compré y nunca valía mal electrónico tokia y no sé cuántos toques que hoy nadie se acuerda ellos en fin eso esa locura dicen los traders se van a repetir por lo menos con mejor tú sabes que yo he hablado sobre mucho como maker sobre maker compound he hablado sobre compro pero ya está un poco flojo y cake también he hecho un análisis de cake en mis vídeos tú sabes que yo hago dos vídeos por día lo vas a ver otro vídeo más tarde aquí en el canal también si no estás suscrito suscríbete ahora porque el segundo vídeo voy a hacer unos análisis técnicos voy a ver bien 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 los fundamentos de bitcoin y decirte qué pienso vamos a subir más hemos tocado suelo fondo vamos a subir y si vamos a subir hasta donde vamos a subir vamos a esperar que otra vez vamos a caer a lo mismo y vamos a tener una pequeña subida todos invierten luego otra vez una bajada sobre eso voy a hablar mi segundo vídeo ahora no te pierdes los mil 610 dólares que tú puedes obtener de bono en buybet si escuchaste bien mira aquí mil 610 dólares recibes tú por ciertas cosas que puedes hacer por los depósitos que tú depositas tus criptomonedas para guardarlos recibes un 15 por ciento por año 100 dólares recibes por diferentes cosas que puedes hacer compartir en redes sociales seguirles en twitter y demás y 500 dólares puedes tú recibir por prego master referido si tú refieres más personas son mil 610 dólares imagínate si tú abres un trade si tú abres un trade con un apalancamiento de 20 vamos a decir entonces tú puedes abrir un trade de 32 mil dólares 32 mil dólares ahora imagínate si bitcoin sube 10% entonces tú vas a ganar 3 mil 200 dólares y este dinero si tú puedes retirar el fondo no puedes retirar pero pero todo lo que ganas con esto puedo poder retirar entonces aquí ves aquí abajo los enlaces de bybit es una exchange confiable es una exchange la única que no se traba cuando esos movimientos bruscos la mejor máquina todos los youtubers grandes están usando estas y tú ves traders profesionales están usando y recomendando bybit entonces mil 610 dólares para hacer trading aquí abajo y tú sabes si tú es especialmente estás empezando con trading y no sabes todavía bien lo que estás haciendo estás aprendiendo apenas pues entonces es muy muy bueno si tú tienes un bolo como este porque si tú te equivocas y pierdes algo entonces no pierdes tu dinero sólo simplemente pierdes tu bono entonces muchas gracias por ver ese video hasta el final asegúrate tu bono entra en nuestro grupo de trading está entrando estos grupos de telegram donde puedes hablar con otras personas a hacer preguntas entra a mi canal de telegram son es solamente hablo yo donde nadie te va a espamear nadie te va a contactar solamente recibes tú la mejor información siempre al instante y mira el segundo vídeo que voy a hacer hoy donde voy a hacer un análisis profundo de diferentes cripto monedas altcoins voy a mirar cuál sería la cripto moneda que ahorita más pueda aprovechar de esta pues corrección que ha corregido y que puedan subir más eso lo voy a analizar en el segundo vídeo muchas gracias y también en el comentario fijado en el comentario fijado déjame hay besos y en el comentario fijado ves tú un enlace donde puedes participar en un sorteo tenemos un sorteo también de va y vito no puedes ganar 50 dólares de bono 50 dólares de bono puedes ganar todos los días entonces no esperas aquí abajo regístrate en este en este enlace de va y en el comentario fijado y participa cada día cada día en el sorteo de 50 dólares en bitcoin muchas gracias por ver este vídeo final nos vemos más tarde en el próximo vídeo chao